Amar Amar es combatir Si doce veces cambia el mundo El mundo cambia, 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 cambia el mundo Brotan alas Ayer igual que hoy Lo que amas nunca pierde su color Se regenera Vuelve a ser lo que antes era Brilla el sol 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 Barrilla el sol Brilla el sol Brilla el sol Grilla el sol Corredille la árbol Amar es combatir Si dos se besan cambia el mundo El mundo cambia, 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 cambia El mundo brotan alas El mundo cambia el mundo 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 Gracias por ver el video.